El siguiente programa es patrocinado por generosos amigos y socios de Vida Real. Bienvenidos a Vida Real con Jack Gives. Hay espíritus engañosos y doctrinas demoníacas que se infiltran en la teología, mente y proceso mental de sus hijos. ¿Acaso creen que las doctrinas demoníacas vienen solo de púlpitos impíos? Eso sería obvio. Satanás es más inteligente. ¿Satanás no va siempre por los niños primero? Y lo hace otra vez. Es otro indicio de que estamos en los últimos días. Los niños no están a salvo. El lugar más peligroso para ser un niño hoy es Estados Unidos. Si las noticias confunden y aturden tu mente, no estás solo. Escucha los pensamientos de Jack Gives sobre las últimas noticias. Mientras esperamos el regreso de Cristo con el mensaje, ¿Cómo saber si vivimos los últimos días? Seguido me hacen esta pregunta, y es una gran pregunta. ¿Por qué estamos en la televisión secular y transmitimos el evangelio de esta manera? El Señor dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y lo que hizo por nosotros fue abrir la puerta de la oportunidad para estar en los canales seculares, la televisión secular, y llevar el evangelio. Cada domingo llevamos nuestro mensaje a la sala de las familias que están en diferentes partes del mundo. Y esto es muy emocionante. Es una oportunidad para nosotros, tomar lo que Dios nos ha dado y llevarlo a las casas y a la vida de las personas. Si no fuera por esto, nunca pisarían una iglesia. Así que le pido a todos que oren mucho. Lo mejor que pueden hacer es orar. Orar para que Dios bendiga a los miles o millones que puedan ser salvos. Son los últimos días. Dios abrió una asombrosa puerta. Acompáñanos para caminar juntos por ella. En un gran mundo lleno de colores, culturas, personas y diversas realidades, es indispensable conocer la verdad. Soy el pastor Jack Keeves y quiero presentar las verdades de las Escrituras a un mundo moderno que necesita a Dios. Aprende, crece e impacta a tu mundo con auténtica verdad bíblica. A través de vida real, prepárate para vivir en plenitud con los que te rodean. Veamos cómo saber que vivimos en los últimos días. ¿Pero qué son los últimos días? Bueno, los últimos días, según ese término, los últimos días o el fin de los tiempos o el fin de este siglo. Se menciona del Antiguo al Nuevo Testamento en la Biblia. Y Dios nos dice cómo reconocer los indicadores de los últimos días. Sé que muchas personas ahora están pensando, no quiero oír nada de eso. Pero hemos visto un cambio increíble en la idea de la gente y en su apertura y que quiere saber la verdad. Hoy vamos a ahondar en San Lucas capítulo 21. Que, por cierto, Lucas 21 es Jesús hablando de eventos futuros que se van a cumplir. Pero, ¿por qué hay que analizarlas? Porque empezamos a ver el escenario para que estos eventos sucedan. ¿Y cómo se traduce eso en su vida? Para estar completamente listos para ver a Jesús. Ahora, véanlo así. Si vas en auto conduciendo por ahí y unas luces parpadean y una campana empieza a sonar en un cruce ferroviario, no ves al tren. No ves el tren. Ves luces rojas. Ves la barra bajando y las campanas suenan. Ves la barra bajando y las luces parpadean, puedes decir, no veo un tren. Pero serías tonto si cruzas ahí. Hay advertencias que nos dicen, mejor detente y voltea porque algo está por venir. Y de pronto el tren pasa a 130 kilómetros por hora y te alegras, pues pusiste atención. Oro para que pongan atención. Porque aquí dice que el Señor vendrá. Y hay muchos indicadores sonando ahora mismo. Mejor que no los tome por sorpresa. Todo mundo debería ver esto. Creyentes y no creyentes por igual. Vamos a ahondar en la Biblia a ver qué pasa. En Lucas 21, 20, la Biblia dice, Jesús dijo, cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan entonces que ha llegado su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lean Judea, fíjense en esto. Jesús dice, cuando vean a Jerusalén rodeada. Entonces los que estén en Judea, tú o tú o tú, ¿ustedes viven en Jerusalén? No, ¿viven en Judea? No, no viven allí. Lucas 21, 20, huyan a los montes. Los que estén en medio de la ciudad, salgan. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de venganza. La palabra venganza es otra palabra para indignación o ira. La ira de Dios Todopoderoso. Esto habla de la segunda venida. Esto es casi al final del periodo de la tribulación. ¿Lo ven? No es ahora. No van a vivir esto. Pero escuchen lo que está diciendo. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas, versículo 23, hay de las que están embarazadas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Te preguntas. ¿Por qué? Qué raro. ¿Por qué? Porque habrá grande calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Sobre los no creyentes y el mundo no creyente caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Entonces, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Esto es asombroso. Es un cumplimiento cercano y uno lejano. Primero, Jerusalén fue rodeada en el 70 después de Cristo. El templo fue destruido por la quinta legión romana y los judíos sí huyeron a todos los confines del mundo. Eso sí pasó, pero se repetirá a una escala mucho más rápida en el periodo de tribulación. Estamos hablando de Israel. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión. La palabra confusión, ¿por qué? No hay salida de una confrontación. Solo no hay salida. Vamos a ir a la guerra. Ya agotamos todas las salidas y va a suceder. No hay a dónde ir. Las naciones se quedarán perplejas. Dirán, ya que eso es en el futuro, ¿no? Sí, es en el futuro. Pero pueden ver cómo el escenario se arma. Mentiras, engaños, trampas, manipulación, poder. Cuando alguien dice, hace esto e involucra a naciones y millones y millones de dólares y vidas humanas, ¡guau! Ante el rugido del mar y del oleaje, los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Esto dice la Biblia. Yo oro para que todos ustedes, escucha, Lucas 21, 36 dice, oren para que escapen de todas estas cosas que han de suceder y estén delante del Hijo del Hombre. No tienen que pasar por esto. ¿No es asombroso? Pero hay que creer en Jesús. Hay que seguir a Cristo. Ahora tenemos que hablar sobre, me iré rápido con esto, sobre divisiones interpersonales entre unos y otros. ¿Y qué quiero decir con esto? Mateo capítulo 10, versículo 21, nos dice que, en el tiempo del fin, el hermano entregará a muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir. ¿Sabes qué? Hasta hace poco tiempo pensaba, bueno, si la Biblia dice que eso es cierto, eso va a suceder, pero es raro, ¿no? Pero, ¿saben? Si piensan en los días de Hitler, y las personas se delataban entre ellos. ¡Nazis! Y dices, uf, qué bien que es otra época. ¿Se dan cuenta? Si alguien hubiera dicho, si conoces a alguien que no está vacunado, es mejor que lo entregues. Estábamos así de cerca de eso. Desquicio, anarquía y violencia en el mundo. No necesito extenderme sobre eso. Jesús dijo en Mateo 24, 12, de nuevo hablando del futuro, dijo, Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. En otras palabras, el hombre no amará al prójimo y habrá mucha violencia. Luego, el asalto sistemático contra la naturaleza de Dios. Uno tras otro, la mayor parte de todo con lo que lidiamos en nuestro mundo es un ataque sistemático contra la naturaleza de Dios. Génesis 1, versículo 24, Entonces dijo Dios, Produzca la tierra seres vivientes según su especie, tipo, sí, clase. ¿Saben qué es una clase? Es una especie. Que todo se reproduzca según su especie. ¿Quién dijo eso? Dios lo dijo. ¿La gente cree eso? ¿Un hombre puede embarazarse? Depende a quien le pregunte. Si vas a California o en Los Ángeles, si pueden. Dios dice, No. Dios dice que hay especies. Es todo. Ese fue el ángel Gabriel repicando. Escuchen. Ganado según su especie y los reptiles de la tierra según su especie. Vean. Ganado y reptiles según su especie. No hay reptiles y ganado intentándolo. Ganado, ganado. Reptil, reptil. Bien. Y fue así, versículo 25, Hizo Dios los animales de la tierra según su especie. Cada animal su especie. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó hombre y mujer. Dios dijo hombre y mujer. Dios dijo hombre y mujer. Dios lo dijo. Yo no creo. Dios dijo. No me gusta. Dios dijo. No lo acepto. Dios dijo. Dios lo dijo. Pero si no crees en Dios, bueno, la Biblia ya antecipó eso también. Porque la Biblia dice, si no creemos en Dios, cada hombre hace lo que es correcto a sus ojos. Un mundo de perros contra perros. Y si me gusta lo que tienes, te lo voy a quitar porque tengo más armas. Oh, soy más grande que tú. Y así son las cosas. La supervivencia del más fuerte. Cruel. Norman Geisler dijo, en la mente, cuando Dios muere en la mente de alguien, muere el hombre. Es un punto brillante. Pero si no hay Dios, puedes tener cien géneros porque puedes inventarlo. Hombre y mujer, Dios los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Ya saben qué significa eso. Llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Y primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, los últimos, estos tiempos, algunos se apartarán de la fe. ¿Ustedes ven esto? Yo sí. Prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Eso es, a sus hijos les enseñan espíritus engañosos y doctrinas de demonios se infiltran en la teología, mente y proceso mental de sus hijos. ¿Acaso creen que las doctrinas demoníacas vienen solo de púlpitos impíos? Eso sería obvio. Satanás es más inteligente para eso. ¿Satanás no va siempre por los niños primero y lo hace otra vez? Es otro indicio de que estamos en los últimos días. Los niños no están a salvo. El lugar más, más peligroso para ser un niño hoy es Estados Unidos. Si sobreviven al útero, el sistema los meterá a clases. depravación moral. Síganme, amigos. Así que aguanten conmigo, gente, pues la ira de Dios se manifiesta. La palabra griega es esta. La ira de Dios se manifiesta constantemente, revelándose como la lluvia que cae. Está sucediendo ahora y solo aumentará desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen, secuestran la verdad y que harán todo para ocultar la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos. Hay un testigo interno de que Dios existe, pero ellos lo suprimen. Dios hizo que fuese evidente. Su eterno poder y deidad se deja ver desde la creación del mundo siendo entendido en las cosas creadas por el poder eterno de Dios, de modo que no tienen excusa. Si alguien te dice que es ateo, se está insultando a sí mismo y a ti, porque en el fondo puede ser mejor. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, vanos, trastornados en su pensar. ¿Es una era de pensamiento trastornado? Y su insensato corazón fue entenebrecido. La gente con posición de poder, la gente con autoridad, la gente que enseña a nuestros hijos en sitios de poder, con corazones entenebrecidos, que se han vuelto necios por sus vanos razonamientos, profesando ser sabios, ¿no es eso lo que dicen siempre? Tienes que escucharme, yo soy el experto. Ya aprendimos que el término experto ya no significa nada. Si alguien dice soy un experto, mejor que se vaya. En serio, no quiero oír esas cosas. Soy un experto en el campo de no quiero oírte. Estoy harto de esa palabra. Profesando ser sabios se hicieron fatuos. ¿Por qué? ¿Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza del hombre corruptible? Es la evolución al revés. De hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí se entiende? Satanás lo leyó al revés y se lo dio a Chuck Darwin. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Déjenme recordarles que este documento tiene dos mil años. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa, Dios los entregó como polvo, solo los echó como pelusa. Los entregó. Los entregó a pasiones vergonzosas. Piensen en esto un momento. Cuando alguien se pone erótico, si no logran controlarse, ahí está Ted Bundy. Bueno, ya no está ahora, pero Ted Bundy dijo que él empezó que empezó mirando el catálogo de ropa interior de su mamá. y consumió cada forma de pornografía, luego cada forma de prostitución, luego cada forma de sexualidad y nada de eso al final podía excitarlo hasta que empezó con los asesinatos durante el acto. Ted Bundy. Deberían ver la entrevista con el doctor James Dobson y Ted Bundy. Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. En otras palabras, las mujeres cambiaron a los hombres para buscar mujeres de la misma manera, también los hombres dejando las relaciones naturales con la mujer. Se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres. Vean esto. Y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Una frase sorprendente recibiendo en sí mismos. ¡Qué fascinante! La mujer no recibe proteína femenina en el acto lésbico, pero el hombre recibe proteína masculina y esa proteína masculina dentro del hombre de inmediato el sistema inmunológico del receptor se pone en alerta máxima, digo, se pone como en modo batalla proteína extraña ataca, ataca. Por eso la gente que practica la homosexualidad tienen una vida tan corta porque, hablando de los hombres, porque suelen morir de resfriados y gripas, al final, porque no hay sistema inmunológico, porque su cuerpo luchó todo el tiempo con otras proteínas masculinas. Por cierto, el doctor C. Everett Coop escribió algo cuando era cirujano general de los Estados Unidos, creo que fue en tiempos de Reagan. El doctor C. Everett Coop dijo, oigan esto, niñas, si reciben proteína de un hombre, se queda en su metabolismo, en su cuerpo por siete años. Una pareja sexual, cosa de una noche, siete años de depósito dentro de ti, luchando con su sistema inmunológico. y si son dos veces al año con dos hombres distintos, te estás matando, morirás. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. No quiero pensar en Dios y Dios dice, está bien, entonces no pensarás más en mí. Quiero recordarles y animarlos que el remanente de creyentes verdaderos sobrevivirán hasta que Cristo vuelva. Él, Él se encargará de que tú y yo lo logremos. Quiero dejarlos con esto. Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten su cabeza porque su redención está cerca para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tiene necesidad de que les escriba porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar y si me voy a prepararles un lugar, volveré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. nosotros, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado. Eso es rapto en latín. Juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo y siervos de Dios, digamos amén. Hola a todos. Un muy querido amigo mío que descansa en gloria, el doctor Ed Hindson de la Universidad Liberty, si pueden comprar o leer algo del doctor Ed Hindson, háganlo. El doctor Hindson solía decir, Dios no nos dio la profecía bíblica para asustarnos, nos dio la profecía bíblica para prepararnos. Y yo quisiera alentarlos, quizá estén un poco aturdidos por los titulares. Quiero que sepan algo, si Dios nos dijo esto de antemano, es para consolarnos, es para prepararnos. Miren, vivo en el sur de California y este programa llega a ustedes desde el sur de California. Nadie que viva en el sur de California está lejos de dejar de pensar en terremoto. Es una tendencia donde vivimos. Esperamos que el suelo se mueva con cierta regularidad. No siempre es algo grande, pero se mueve constantemente y la mayoría de las veces ni nos damos cuenta. pero a veces las cosas se ponen un poco activas y tu antena, por así decirlo, se enciende. Ah, así debe ser para el creyente. Las cosas siempre han estado girando y cambiando y moviéndose un poco, pero estos días ha habido bastantes temblores. Eso no debería asustarte, pero deberíamos traducir esa realidad para, por así decirlo, abrochar los cinturones, revisar las ventanas, ver que el calentador de agua está bien atornillado, asegurarte de que haya agua, que seremos capaces de cuidar de nosotros mismos por si hay un terremoto. Pues bien, Dios nos está enviando temblores en nuestro mundo y hay que estar preparados. Así que ánimo, Dios no nos abandona en tiempos como este. Es todo lo contrario. Dios nos dio todo lo necesario para prepararnos en la palabra de Dios. Es una era emocionante. Hay que esperar el regreso de Jesús viviendo la vida de un modo que afecte a otras personas hasta que Él vuelva por ti. Si quieres saber más, ve a jackheavs.com diagonales. Hay mil enseñanzas allí. Estás viendo Vida Real con Jack Heavs. No importa dónde te encuentres. No importa de qué país seas. La palabra de Dios es vida, es fe, es esperanza, es sabiduría, es amor. La palabra es para todos. Descarga completamente gratis los devocionales de Vida Real y prepárate para vivir en plenitud con tu familia y con todos los que te rodean. Aprende, crece e impacta a tu mundo con auténtica verdad bíblica. Los devocionales de Vida Real ya están disponibles. Bienvenidos a Radio Vida Real con Jack Heavs. Formas, culturas, personas y diversas realidades. Es indispensable conocer la verdad. Soy el pastor Jack Heavs y quiero presentar las verdades de las Escrituras a un mundo moderno que necesita la guía de Dios día con día. A través de Vida Real prepárate para vivir en plenitud con tu familia y con los que te rodean. ¡Aprende, crece e impacta tu mundo con la auténtica verdad bíblica! Vida Real con Jack Heavs. con Jack Heavs. Con escritor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.